En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta 1 hora los 6 principales pares, presenta Un minuto informativo ¿Por cuál existe la red? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Biden reconoce que es muy difícil llegar a la inmunidad de rebaño para este verano. También reconoce que es posible que el salario mínimo en los 15 dólares es algo que no logre pasar las negociaciones. Janet Yellen señala que el paquete de estímulo de 1.9 billones de Biden podría llevar a la Unión Americana a el pleno empleo para el 2022. Lawrence Somers, un demócrata economista que viene gestionando desde la época de Bill Clinton cuando fue secretario del Tesoro, está preocupado por el paquete de 1.9 billones de Biden. Biden dice que puede desatar una inflación que no se ha visto en una generación. La producción de ustedes de Alemania se estancó por primera vez en ocho meses. El sentimiento económico para la eurozona va claramente a la saga. Acá dicen, este índice general del Centix para la eurozona descendió 1.5 unidades. El Bitcoin sube hasta los 43 mil dólares luego de que Tesla revelara inversión de 1.500 millones de dólares y planes para aceptar criptomonedas. Y Sudáfrica pausa su tan valiente programa de vacunación después de la publicación de un estudio que muestra que la vacuna de AstraZeneca no es capaz de producir protección contra la enfermedad a medida que esta cepa se está extendiendo por su territorio. Este fin de semana México rebasó a Estados Unidos como el país con más muertes registradas en las últimas 24 reportando 1.496 muertos verso los 1.340 de la Unión Americana. Y también Renaissance, el cuantos más grande del mundo, ha tenido retiros de su cartera de inversionistas por lo menos de 5 mil millones de dólares en los últimos dos meses y fracción le voy a tener la historia. También en Myanmar sale la gente en masa por cuarto día a protestar después del apagón de Internet. Hay para los que quieren tocar el Internet de la gente para que más o menos vean una experiencia. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios. Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Informativo Por Forex Hispana La Vida de 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 la